Ruso, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Colito? Bien, todo bien. Qué gusto verte. ¿Damos una buena? Todo lo que tú quieras. Subí que te llevo. ¿Cuál fue tu primer coche? Mi primer coche fue, con la ayuda de mi viejo, un Dodge 1500. Ajá. 71 y lo compré en el año 73, en Atlanta. Y después cuando llegué a Boca lo cambié por Fiat 600. ¿Qué coches había en ese momento? Por ejemplo, no sé, ¿qué auto tenía? Y el Peugeot, el Peugeot era lo que tenían los jugadores, a ver, de Boca, de River. Los grandes, por ejemplo, con el Puma, que tenía la marca Ford, ¿no? No, tenía Dodge en ese momento. En ese momento, Dodge. Claro, claro, tenía Dodge. Ford había tenido mucho antes, la década del 60. Y el coche más, más, para los pibes y todo, para los jugadores, ¿no? De ese momento, en clubes grandes, como Boca, River, era el Peugeot 504. Era el coche top. ¿Naciste en... En Ramos Mejía? En Ramos Mejía. Gran ciudad, linda ciudad, hermosa. ¿Casa? Casa, sí, siempre, siempre casa. Siempre casa. Una casa grande. Había comprado a mi viejo el terreno, edificó y... Y bueno, una casa con un fondo de 15 metros, por 12 de ancho, casa grande, un barrio. ¿Quiénes vivían ahí? Y ahí vivía mi vieja, mi viejo, mi hermano y yo, los cuatro. Éramos chicos, ¿no? Con mi hermano. Sí. Tenía un hermano mayor, ¿no? ¿Papá qué hacía? Cuatro años, carnicero. Y fue la profesión mía. Ah, como el flaco Esquiabit. Vos sabés que los papás del flaco también eran carniceros. Sí, mi viejo, 25 años. Y laburaba yo con mi viejo, tenía 14 años, empecé a laburar, estudiaba de noche ahí en Ciudadela. Sí. Y a la tarde iba a practicar a Atlanta, a la edición inferior. ¿Te das cuenta cuando te venden carne, si es buena o no? Sí, sí, no, pero más allá del conocimiento de la carne, lo que tengo es de postar una media red. Una media red. Descuartizaba todo, atendía y estuve hasta los 18 años. Ajá. Que fue cuando debuté ahí en Atlanta. Ahí mi viejo me dijo, bueno, pará, dejá de hinchar las pelotas, dedícate al fútbol, dejá de laburar. Y bueno, y ahí arranqué. Mi mamá, además de casa. No, mi vieja nos cuidaba, nos preparaba todo, cocinaba un fenómeno. ¿Viven? La vieja, no, no, no. No, mi viejo se fue en el 86, cuando salimos campeón en la Copa Tres Libertadores, con un sol boy, con Marito Zanabria, papá. Sí. Y mi vieja hace cinco años y mi hermano cinco años también, de que murieron. Que falleció. Sí, falleció, sí. ¿Se los extraña? ¿Se los piensa? Sí, sí, pienso. Más que pensar, hay momentos, viste, que como que necesito, como que tengo una necesidad, viste, de lo de mi vieja, de lo de mi hermano, pero bueno, un poco la vida me golpeó y sigo adelante, ¿no? ¿Qué conservas de ellos? ¿Qué decís? Y de mi viejo conservo muchas cosas. Una de las cosas más importantes que me guió siempre, ¿no? Para hacer, intentar ser un tipo de derecho, más allá de equivocaciones, aciertos, pero un tipo de derecho. Y la cultura del trabajo, y que era un tipo serio, era un tipo que te marcaba, de repente, sin palabras, te decía, no te decía nada, te miraba y ya sabía lo que significaba, ¿no? Te miro el cuello y veo un escudito de Boca. Sí, esto es de La Peña, de La Peña, de Manhattan, Azul y Oro, que soy padrino y aparte soy amigo de los... ¿Y qué significa Boca en tu vida o para vos? Y para mí parte de, es decir, en la profesión todo, junto con Atlanta. Yo Atlanta nunca lo voy a olvidar porque fue el que llegué con 11 años y me fui a los 22, hice toda la carrera de división inferiores, aprendí muchas cosas, no solo en lo futbolístico, en lo grupal, en un equipo de barrio, Villacrespo, y lo de Boca fue el sumo, es decir, lo de Boca, conocer el mundo Boca es una de las cosas que uno es, tenés un privilegio, ¿no? De haber conocido el mundo Boca y de ponerte la camiseta de Boca y ganar título, bueno, es todo una historia hermosa, ¿no? A veces es difícil explicar qué significa Boca, es difícil. Yo el otro día en un Twitter puse que un muchacho me preguntaba qué es Boca, ¿no? Y yo le digo, Boca es el caño de Román a Yepes y del cruce de Grupo Viesa a Montenegro. Es decir, eso es Boca, le gusta el buen fútbol, pero le gusta la garra, el corazón, la entrega, eso es Boca, ¿no? Hablame de tu llegada a Boca, se produce en el año 76, ¿cómo te enterás? Fines del 75. Fines del 75, ¿cómo te enterás? Yo en ese momento estaba, se hablaba ya de mitad de año, de Rosario Central y se hablaba de River, de los dos equipos. Y fines del 75, había tenido un año bueno ahí en Atlanta y me llama el tesorero de Atlanta que vaya para el club, que prácticamente el pase estaba hecho. ¿Y? Pero yo no sabía, yo había leído ese día a la mañana un recuadro que decía Boca interesado en Rivolsi, en chiquito. Sí. Y fue así, era Boca. Y el Puma Armando, después conversando con él y con Luis Borne, ya me habían dicho que en el año 73 ya me querían llevar a Boca, pero me declararon intransferible y bueno. Y se dio, se dio en mediodía. Y para entender aquellos tiempos, en términos económicos, pasar de Atlanta a Boca, ¿qué significaba? ¿Un departamento, un coche, un coche? Y sin nivel, yo, a ver, te pongo un ejemplo. Yo ese año me casaba, el 30 de diciembre me casé por civil y al mediodía firmé la casa del Puma Armando en el departamento, el pase a Boca. Alquilé un departamento para ir a vivir con mi señora. No tenía plata para el fotógrafo. Me metí en todo. Me metí en todo sin un mango. Y me salvó esto de Boca. Y bueno, uno, qué sé yo, vivir holgadamente, ¿no? Es decir, esa posibilidad de la famosa prima que te daban antes, del 15%. Me interesa mucho esa llegada a Boca. Vos llegaste, fuiste de vacaciones, luna de miel, te casaste. Cuatro días tú. Cuatro días. Pues el Toto Lorenzo arrancamos el 5 de enero para Necochea. Necochea. ¿Cómo fue llegar y ver ese plantel? ¿Y quiénes estaban en ese plantel que mandaban en ese vestuario? Y en ese plantel estaba, que ya estaba en Boca, estaba Mouso, estaba Feldman, el Chino Benítez, el Tano Pernia y todo lo que llegamos, el Loco Gatti, Pancho Sá. Estaba Tarantini también. Llegamos con Pancho Sá, con Zunier, con Gatti, con Mastrán, Llo, con Toti Bello. Llegar a ese vestuario y ver esas caras. ¿Quién fue el que te cobija? ¿Quién fue el que te recibe? ¿Cómo te recibió el plantel? No, yo llegué justo para hacer una nota para la revista Si es Boca, del Cabezón Sechi. Llegué con el Loco Gatti. Ahí lo conocí al Loco. Ah, lo conocí, ya lo conocía de Juan. Pero charlamos, hicimos la nota y después ya nos juntamos en la salida para Necochea. Y ahí, bueno, ahí lo conocí al Chapa, a todos los muchachos, ¿no? A todos. Y era un plantel que realmente, yo era un pibe, tenía 22 años. Y el Chapa tenía 27, Marito Sanabria después vino a mitad de año, ¿no? Y era un plantel muy rico en todo. En trayectoria, en personalidad, en lo futbolístico, en trayectoria enorme de Pancho Sá, de Toti Bello, del Loco Gatti, de Mastrán, y realmente para mí me sentía muy, muy, más que conforme de integrar ese plantel. Y sí, lo que digo, que lo digo hoy para aquel que llega como jugador o como técnico, conocer rápidamente el mundo de Boca. Si vos conocés, entendés lo que es el mundo de Boca rápidamente, es cuando el camino se te abre, ¿no? Cuando vas en camino a que la gente esté contenta, ¿no? De recibirte, de darte ese cariño, ese apoyo, que es único. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Vamos a poner un poquitito de música? ¿Qué escuchás, ruso? No, de todo. Me gusta el cuartel. Lo que vos tengas ganas. Me gusta el cuartel. ¿Ponemos Rodrigo? Sí, un fenómeno. ¿Está bien? Un fenómeno. Bueno, llegás a Boca. ¿Cuándo te diste cuenta? Esto es el mundo Boca. Es diferente a lo que me pensaba. Rápidamente, rápidamente. ¿Saliste, había más periodistas? Todo. ¿En qué momento te diste cuenta? Fue poco lo que vivimos cuando voy a Boca, que me compra Boca, porque estaban de vacaciones todos. Yo firmé el 30 de diciembre. Entonces, fue poco. Había periodistas, cuando fuimos con el Loco Gatti a la presentación, había periodistas. Pero lo más impactante fue cuando viajamos a Necochea la pretemporada. Viajamos en tren, paramos en la estación Necochea y no pudimos bajar del lado del andén. Tuvimos que bajar del lado de las vías. Pará, el plantel de primero viajó hasta Necochea en tren. En tren, sí. Otro tiempo total. En tren. En tren a Necochea. En tren. Y no pudimos bajar, de toda la gente que había, no pudimos bajar del lado del andén. Claro, tuvimos que bajar del lado del andén. Y ahí cruzamos y bueno, nos esperaba el micro. Y ahí ya decís, puta, qué grande que es esto, que es Boca, ¿no? Es toda la gente que te vino a recibir. Y bueno, ya después bien, en el día a día, en el trabajo, en la responsabilidad, en lo que te decía el hincha de Boca, que había que ganar campeonato, que fue lo que dijo el Toto Lorenzo a la semana. Bueno, a partir de hoy se gana, se llama Esportivo Ganar Siempre. Pará, siquiera me interesa mucho esa parte tuya de tu historia. Ya vamos a hablar de un montón de cosas más, obviamente, también. En ese momento, ¿con quién concentradas vos? ¿Cómo los hacía concentrar? ¿De a grupitos? Sí, de tres jugadores. ¿De a tres jugadores lo decís? Sí, de tres y de cuatro jugadores también. ¿Con quién te tocaba? Y con el Chapo Azuní. Con el Chapo. Desde el arranque. Y ahí fue donde hice una gran amistad. Con él. Al día de hoy, sí. Sí, con el Chapo. ¿Hubo alguno con el que no te llevabas, que no tenías tanta relación? ¿Vos viste en todos los planteles? No, para nada. No, no, el grupo era... El grupo era formidable. El grupo cuando había un drama, yo me agarré a trompada con el Chino Benítez. ¿Te agarraste a trompada con el Chino Benítez? Un día antes del partido contra Huracán en la cancha Huracán. ¿Año? Año 80. Año 80. Año 80. Ya te habías ido y después volviste. Exacto. Exacto. Me había ido al Deportivo La Coruña, pasé por Belgrano, de Córdoba, y volví a Boca. Y al otro día jugamos contra Huracán. Y para mí, el Chino Benítez era el mejor jugador de Boca. Y para el Chino, yo era el mejor jugador de Boca. ¿Pero por qué se agarró la trompada? ¿Qué pasó? Nada, un tema. Un tema de ustedes. Hay una concentración en la candela. Pero más allá de eso, que es un detalle, la importancia, yo la marco en que los dos pensábamos que Boca estaba por encima de nosotros. ¿Entendés? Entiendo. Entonces, jugamos el partido y te vuelvo a decir, para mí el Chino era el mejor jugador de Boca y para el Chino yo era el mejor jugador de Boca. Ahora, Ruso, ¿quién ganó? No, no, no. Bueno, señalá lo del compañerismo y todo eso que se vivía en ese tiempo. ¿Cuándo se dieron cuenta que era un plantel que en pocos años iba a ganar mucho? ¿Cuándo se dieron? No los gana nadie. Y ganaron contra River la final, y ganaron la Copa Libertadores, campeones del fútbol. Desde el arranque nosotros sabíamos que el Toto Lorenzo, y después de conocerlo, ¿no? Eran pocos los que lo conocían, el Totibelio, Paccio, Locogati, Mastrán, es lo que lo habían tenido en unión. ¿Cómo era él? Era un personaje, y un conocedor tremendo, sin la tecnología de hoy. Tremendo era, tremendo el conocimiento, en los detalles. Te metía en la máquina, te metía, viste, en el partido, te probaba cómo andás. Puede, viejo, no puede. Y vos tenías que decirle que sí. Era un tipo de meterse, por ejemplo, no sé, estás bien con tu novia, estás bien con tu señora. No, no, no. Se metía en la familia. No, 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 para nada. En eso para nada. En eso no. No. Más cerca de nosotros estaba Jorge Catelli, preparador físico de primera a primera. Pero él no, 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 él para nada. Y era un plantel que nosotros en el arranque no nos fue bien, en lo futbolístico. Si bien sabíamos que teníamos buen plantel, con jugadores de trayectoria, campeones que venían de campeonato, el independiente Pancho Sato, Tiberio, San Lorenzo, pero futbolísticamente no encontrábamos o no interpretábamos los detalles. Hasta que pasaron dos o tres meses y ahí arrancamos. Y llegamos a las finales del Metropolitano, que eran 11 partidos, cancha neutral y terminamos invictos. Salimos campeones y ahí fue el arranque. Ahí fue el arranque y después vino el Nacional, primera final en la historia, de boca arriba. La ganamos y eso fue un empujón inmenso para después enfrentar la Copa Libertadores, que la enfrentamos con Cruzeiro, que el año anterior la había perdido con Rivas. ¿Crees en Dios? Sí, creo, creo en un Dios, creo en alguien. Porque te veo también a Cristo también. Sí, creo. Esto era de mi señora, que falleció en el 2000. Y sí, la llevo, la llevo siempre conmigo. Hablame de aquella final del 76. ¿Qué previa, qué recordás de eso? Y la previa fueron 10, 15 días que no se hablaba de otra cosa. ¿No se hablaba de otra cosa? No, la primera final de la historia. Era fuerte, era fuerte. Con dos grandes equipos, River tenía muy buen equipo. Y Pasarela, Merlo, Filiol, Pedro González. Perfumo estaba, ¿no? Perfumo estaba. No, era realmente un gran equipo y nosotros también. Y era una final que la fuimos interpretando, ¿no? De que no teníamos que jugar todos. Con las armas que nosotros hicimos todo ese año y que no fue bien. Que era en función de equipo. Un equipo solidario, un equipo que sabía lo que jugaba. ¿Te acordás el gol? Porque viste que el gol no está el video, ¿no? Sí, me acuerdo. Es una lástima que esté... Es una pelota que agarra a Totti. Yo estoy a dos metros de Totti, que le hacen full. Y ya, es decir, lo bueno de esto es que viene la previa, la charla técnica de Totti Lorenzo. Donde empieza la charla, ahí en la candela, y nos marca, en el informe, todo escrito, en grande, que después lo vimos, que decía, ojo, la barrera de River no se forma rápida. Que el Pato Filiol empieza, que babó, que vení, que ping. El primero que se tenga confianza, viejo, va y le pega. El primero que se tenga confianza. Ya estaba hablado eso. Eso, tres veces la repitió, esa misma historia. Vino el partido, vino el tiro libre, que le hicieron a Totti, yo estaba a dos metros, y escuchamos de atrás al Chapa Zunier. Córranse, córranse. ¿Te podés imaginar? El Chapa no era de patear tiro libre. Pero estaba... No lo veo. Estaba la charla de que el Totti dijo, el que se tenga confianza, y vino el tiro libre, viene el Chapa, le pega, entró en un ángulo, y era cierto, el Pato Filiol al lado del palo, a los gritos, armando la barrera. Ajá. Y con eso, yo siempre digo, ¿no? Que un partido final, un partido de Copa Libertadores, un partido trascendental, es muy importante los detalles, es muy importante la atención, la concentración. Y todo eso, poder ganar o perder un campeonato. De eso no me cabe ninguna duda, porque lo viví. Y la experiencia me indica eso, más allá de lo futbolístico. De todas esas finales que te tocó jugar, que les tocó jugar en tan poco tiempo, porque después jugaron la final de la Copa, la Intercontinental, si tuvieses que elegir un partido para repetir, ¿cuál elegís? Es decir, me gustaría volver a disfrutar de este partido. El de River. El de River. Más que la Intercontinental. No, no es más. Más que la Copa Libertadores. Te podés imaginar que la primera Copa Libertadores, el deseo, el sueño del hincha de Boca, del Puma Armando. Era el sueño del Puma Armando. Porque fue el que le empezó a dar importancia ya por el año 63 a la Copa Libertadores. ¿Vos volverías a jugar ese partido con River? Ese partido. La cancha de Racing era impresionante. Un día hablando con Coco, cuando estábamos en Boca, estábamos hablando del tema de la cancha de Racing, la capacidad, la gente. Y hay dos partidos que, arriba de 90.000 personas, que fue Racing Celtic, la final de ellos, y el Boca-River en la cancha de Racing. Las de Racing. ¿Les regaló algo el Puma? Por haber ganado eso, ¿no? Armando. El Puma Armando, no. El premio. El premio. Espera, no. Eso la queríamos. Nosotros jugamos la final de la Copa Libertadores, sin saber cuánto íbamos a ganar. Sin saber cuánto íbamos a ganar. Nosotros empezamos a hablar. El partido con Cruzeiro, acá en la cancha de Boca, tres días antes, una semana antes, con el Puma. Boca ofrecía 100, un ejemplo, te pongo. Perdón. Boca ofrecía 50. Nosotros pedíamos 100. Ganamos el primer partido 1-0, gol de Totti. Vamos a Brasil. Seguimos hablando de los premios. Nosotros pedíamos 100. El Puma Armando, no. Boca 50. Jugamos el segundo partido, perdimos con gol de Nelinho. Impresionante. Tiro libre, impresionante. Sí. Como le pegaba a ese muchacho. Vamos a Montevideo. Dos días antes, seguimos hablando con el Puma. Nosotros 100. El Puma Armando, por Boca, 50. Y jugamos la final. Sin saber cuánto íbamos a ganar. Sí. La historia no termina ahí. Salimos campeones. Nosotros ya, qué sé yo, 50, 80, lo que sea, ya pensábamos en la primera competencia. La gloria. Y el Puma Armando, cuando vino a los vestuarios, que era un quilombo, todos llenos de gente, estábamos ahí en la ducha, todos cantando esto, entra él, el Puma Armando, con una personalidad, esa presencia que tenía, con un banquito y todo el periodismo, todo el periodismo. Pone el banquito en el rincón, nos pide silencio, nos pide silencio, nosotros hacemos silencio y nos dice, con todo el periodismo, anotaban, mañana muchachos, felicitaciones, yo qué, mañana pasen a buscar los 50 pesos cada uno. Nos mató. No nos dejó ni decir. Ni negociar. Ni negociar. Se adelantó. Antes del partido con Cruzeiro empezamos a negociar. Un fenómeno, la verdad que era un fenómeno. Un fenómeno porque no era mala plata, pero uno pide 50, pide 100, el otro te ofrece 50, arregla el 75. Hace poco te contaba que charlando con el Tano Pernia, y él, según su opinión, fue un gran, gran error llevar en esta última final en Madrid del Boca River a los familiares. Ah, lo escuché, sí. Sí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. ¿Vos crees lo mismo? Que llevar a familiares es un error, porque el jugador se relaja. Sí, yo creo que va en cada plantel, va en cada plantel. nosotros les pedíamos a Toto Lorenzo cuando veníamos a jugar la Copa de Libertadores entre semanas, les pedíamos nosotros directamente a la Candela para concentrarnos, para jugar un partido importante. Son formas de, qué sé yo, de manejarse, de marcar prioridades, y para nosotros era una prioridad que vayamos todos juntos, que de repente no haya nadie, porque cuando uno lleva a la familia, te interesa cómo está la familia, esto, si está en otro hotel, si comieron, si salieron, es decir, es como que te, pero son cosas que no, que tampoco uno, yo no soy terminante, que decimos, por eso se pierde, por eso se gana. Te cambio de tema, cuando te pasé a buscar con el auto, te encontré fumando. ¿Cuándo arrancaste? Y arranqué fumando, no, yo fumaba antes cuando jugaba, pero dos cigarrillos, tres, ¿no? ¿Cuándo jugabas? Cuando jugabas, sí, pero dos o tres, sí, 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 ahora vos ves los pibes que no, que no, no, ¿y cómo era eso? ¿Vos llegabas a los estores entre tiempos y te prendías un cigarrillo? No, 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 fumaba, ¿en la concentración? En las concentraciones, pero dos o tres cigarrillos, después cuando dejé, que empecé la carrera de técnico, después fui a trabajar con Mario, y ahí arranqué a fumar y ya un atado, fumo. Hoy, por ejemplo, el barrio para los futbolistas salen a bailar, palermo se van, ¿en ese momento? ¿En ese momento? Ramos Mejía, ¿no? Ramos Mejía, ¿ahí iban? Todos a Ramos. Todos a Ramos. Ahí vos ibas a Ramos, de Juan de los Palotes, Crash, de Jonas, todos boliches, que venían, pibas y pibe, de Vicente López, de San Isidro, de los mejores lugares, Ramos Mejía era terrible. ¿Y en ese momento vos solteros? Estabas solteros, sí, salíamos con los que yo vivía a 20 cuadras, nací ahí en Ramos. ¿Quién era la modelo en ese momento que estaba ahí, que era la tapa de todas las revistas, ¿quiénes eran? Y había... ¿Sí, Perú? ¿Quién estaba? Sí, la Perú, Pata Villanueva, Pablo Domínguez, había... ¿Y el Mundo Boca te llevó a conocer ese tipo de personajes? ¿Las modelos, las chicas, diez horas? Sí, en reuniones, viste, que uno compartía o... qué sé yo, yo a Pata Villanueva la conocí por intermedio de Beto, de Tarantini, en Córdoba. Sí, tenés acercamiento, ¿no? O de ir a tomar algo, o de ir a un boliche y encontrarte en aquel momento Mau Mau, había un boliche establo que era para tomar algo que ahí iban todos, la mayoría de los jugadores, en un lugar donde uno compartía, qué sé yo, horas hablando del fútbol, de esto, de todo, ¿no? Y había, había boliche, donde uno se encontraba a ese personaje. ¿Cuándo conociste a la Barra de Boca? Y a la Barra de Boca la conocí en el 76, cuando llegué, a Quique. ¿Cómo te recibió? Viajaron, viajaron a Alemania, invitado por el Puma. Quique el alemán, la Barra de la Bocina, eran cinco, cinco o seis. Y después lo conocí a José, al abuelo, y José vivía más o menos unas 15 cuadras de casa ahí en San Justo. Después conocí a todos, Rafa, Mauro, así que, los conocí, yo no, 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 no soy de eso que de repente no los conozco, no tengo nada que ver, si lo veo lo saludo, tengo buena relación. Pasa el tiempo, te retirás del fútbol y volvés a Boca en forma de ayudante con el Coco, los dos, eran los técnicos los dos. Primero fue en el 86 con Marito Sanabria. Primero con Sanabria. Exacto. Y después con Coco. Pero agarraste esa época de Coco cinco campeonatos al hilo, uno tras el otro. fue una locura. De todos los campeonatos que lograron con Coco, ¿cuál fue el que más disfrutaste? Mucho, el de la Sudamericana, el campeonato local, el bicampeonato, todo, todo. La verdad, porque lo disfruté mucho más que cuando jugaba, porque podía apreciar todo, es decir, desde un lugar tranquilo, entre comillas, pero veía cómo disfrutaban los muchachos, cómo disfrutaba el hincha, disfruté más. Aprecié más todo eso que significaba ganar un campeonato con Boca, ¿no? Y toda esa locura. ¿Reformar la bombonera o hacer un estadio nuevo? Es que es difícil tomar una determinación. Yo te podés imaginar que conocer la bombonera de adentro, el campo de juego, lo que significa ponerte la camiseta, jugar en esas canchas, sentir todo, todo ese aliento del hincha, de Boca. Y también pienso en la gente que no puede ir a la cancha. Por eso te digo que es difícil determinarlo, porque a mí me ha tocado, que estoy con Roico en el tema de Boca Interior, en Las Peñas, y escuchar a gente del interior y a veces llorando que no conocen la cancha de boca, que no tienen posibilidad de ir a la cancha de boca. Y son hincha de boca. Entonces, uno, es difícil tomar una determinación. Por eso yo digo que lo más, que lo decidan los hinchas. ¿Qué tiene la cancha de boca? ¿Qué tiene la bombonera? Vos salís del túnel y qué tiene de mágico que todos los jugadores quieren estar ahí. Todo. Yo creo que entrás a la bombonera y es todo mágico. Es todo único. Es todo... Esa sensación que vos sentís cuando pisás la cancha y ese griterío. Yo digo que la diferencia del hincha de boca pasa en un partido porque ese contagio del hinchada cuando empieza a cantar es todo el estadio. Entonces, vos ves un tipo de la platea, ves un tipo de la preferencial, del palco y es un hincha más de la tribuna. Sí. En esa expresión que tiene, en esa pasión que vos en los diferentes clubes vos vas y canta la hinchada y un poquito la platea, un minuto y para. No, buscas todo. Por eso buscas uno cuando dice, porque lo vivió, cuando dice que te empuja y que te levanta a veces el equipo cuando el equipo lo necesita. Y a mí me quedó marcado en la época mía también, pero que me quedó muy marcado en el partido con Banfield. El gol de Negro y Barra, el 2 a 1. Sí. Que no se habían echado creo que dos jugadores, perdíamos y la gente, en cuanto al gol de Banfield, la gente explotó todo el estadio y no paró de alentar y ganamos 2 a 1 sobre la hora. ¿Qué te pasa cuando escuchás lo que declara, por ejemplo, Gallardo? ¿O qué te pasa cuando lo escuchás a Don Ostrío, por ejemplo? Como hincha de Boca, como símbolo de Boca, como campeón del mundo, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que uno a veces lo puede llegar a entender más que un hincha que nosotros, imagínate, que hemos pisado todas las canchas, que hemos jugado al fútbol, que hemos estado con muchas frases, hasta de uno propias. Entonces, uno lo puede llegar a entender. yo digo que siempre el respeto tiene que estar, el folclore tiene que estar, existe y tiene que existir. Lo que pasa es que hay cosas que a veces herir ya es diferente. Es diferente. Después hay otras cosas pícaras, ¿no? Frases pícaras, pero bueno, como uno también puede decir que más allá de que nosotros perdimos la final, que dolió y mucho, pero yo creo y te lo digo como jugador, como técnico, como hombre de fútbol, yo creo que irte al descenso es para abajo lo máximo, lo máximo de tremendo. Irte al Nacional B y más una institución y un equipo como River. ¿La pasaste bien, Ruso? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, pará, te voy a dar un regalito entonces. La gente de Stone, fijate, Abrilo. Pero sí, espectacular. A ver si te gustan, si es el modelo que te gusta, Ruso. No, seguramente que sí. Abrilo, la voy a sacar. Es espectacular, la Blanca. Muy buena. ¿Te gustan? Muy buena, te agradezco mucho. Ruso, ahí está cámara. Y el número perfecto. 42, ¿está bien o no? Perfecto. Ahí está cámara, déjale un mensaje al hincha de Boca que te está viendo. Al hincha de Boca, siempre digo que soy un agradecido a Boca, soy un agradecido al hincha, soy un agradecido a la bombonera, a la camiseta, a quien me dio la posibilidad de pisar esa cancha, de haber compartido con compañeros extraordinarios, como amigos, como futbolistas, como personas, de haber logrado títulos, que siempre me abrió la puerta a Boca. Nunca pierda la esencia, la esencia que marca la historia de Boca, que no la van a perder nunca, que la pasión, la garra, el corazón, nunca darse por muerto, así que lo mejor. Y gracias por todo, gracias por haberme permitido entrar en el mundo Boca, que es lo más hermoso del mundo. Gracias. Gracias, Ruso. Gracias, Ruso. Gracias, Ruso.